Paraguay es un país que ama la vida. Richard Izquierdo, de Generación Pro Vida, comparte con YoInfluyo.com las presiones que últimamente ha sufrido su país para legalizar el aborto y cómo sociedad, gobierno e iglesias han resistido en favor de la vida de sus hijos más pequeños. Bueno, la verdad que las presiones son muy fuertes, pero gracias a Dios que el movimiento Pro Vida, la iglesia católica, la iglesia evangélica, movimientos y organizaciones sociales, e incluso el mismo Estado paraguayo fue muy fiel a todo lo que es la Constitución Nacional, nuestras leyes que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y bueno, estas presiones realmente, por más que fueron bastante fuertes, bastante insistentes, realmente no tuvieron el éxito que ellos deseaban. Y hoy, especialmente en el caso de una niña que fue violada y está embarazada, que fue el caso emblemático por el cual los grupos pro-abortistas empezaron a hacer una campaña muy fuerte para legalizar el aborto, bueno, en realidad no hubo el éxito que ellos esperaban. Y hoy esta niña y la legislación paraguaya está completamente, digamos, siguiendo el curso normal a favor de la vida. A continuación nos platica sobre el caso emblemático sobre el que incidieron las presiones más fuertes. Sí, hace como tres meses salió a la luz un caso de una niña de 10 años que fue violada aparentemente por el padrastro y que quedó embarazada. A los cuatro o cinco meses más o menos se dieron cuenta de que lo que tenía la niña era un embarazo, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde saltó a la luz el caso. Una de las organizaciones pro-abortistas que es Amnistía Internacional tomó el caso como un caso de bandera realmente y empezó a través de manipulaciones de la información a divulgar el caso tratando de tergiversar obviamente la realidad que estaba viviendo esta niña e incluso diciendo que la niña y la abuela del niño por nacer querían que se aborte. Sin embargo, era totalmente mentira. Y bueno, ahí es donde salta realmente a la luz esto. Por lo anterior, se puede observar que Paraguay y sus autoridades actuaron de tal manera que protegieron la vida y su soberanía. Vinieron dos expertos y con el gobierno empezaron a hacer un análisis de la situación de la niña, ¿verdad? Ellos hicieron un informe y en ese informe justamente expresaban de que la niña está médicamente estable, de que ellos no querían abortar al niño, de que el Estado le brindó todas las garantías necesarias. Y bueno, ese fue el informe. Y justamente eso sirvió muchísimo también para sacar a luz la realidad, ya que habían otros grupos de mucho peso, grupos pro-abortistas que estaban expresando totalmente lo contrario. Comenta la similitud entre dos casos parecidos, uno en Uruguay y otro en Paraguay. En el primero se desconocía o se confundía incluso con el paraguayo. Y comenta otro en Centroamérica. Si uno se pone a mirar en algunos países donde se legalizó el aborto, siempre hubo como un caso emblemático. En el caso de Uruguay, obviamente, el aborto ya está legalizado y por tanto no hay esa necesidad de sacar a luz el caso y tratar de manipular el caso y utilizar el caso para legalizar el aborto. Paraguay es uno de los pocos países que protege la vida desde la concepción, sin ninguna excepción. Entonces, este caso era muy especial para poder inclinar, digamos, la balanza hacia la legalización del aborto. Pero lo bueno es que socialmente el aborto en Paraguay es muy rechazado. Hace poco salió una encuesta que cerca del 90% de la población paraguaya está en contra de legalizar el aborto. Y bueno, aparte de todo eso, nuestra propia legislación protege la vida. Y sin excepción en ninguna, ¿verdad? Entonces, este caso, por más que haya sido un caso muy emblemático, que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no consiguió el objetivo. Y es por eso que realmente este caso salió a luz, ¿verdad? Como el caso, creo que del Salvador, Nicaragua. Creo que era de Nicaragua también un caso muy parecido de una niña que fue violada, embarazada, y que eso posibilitó la legalización del aborto. Gracias a Dios, en el caso de Paraguay no se dio eso y creo que está un poco, en ese sentido, un poco protegido también por todo lo que es la legislación en sí y la posición del Estado paraguayo y la ciudadanía que rechaza la legalización del aborto. Nos responde cómo observa la participación de la sociedad en la defensa de la vida en este momento específico. Hoy, gracias a Dios, tenemos las redes sociales que son de mucha utilidad para las manifestaciones ciudadanas. Si uno en esos días en que hubo más presiones se ponía a leer los comentarios y todo eso, entraba a las redes sociales, se iba a dar cuenta que la mayoría de la ciudadanía rechazaba la posición de los grupos pro-abortistas. También, dentro de todo lo que eran los comentarios entre los vecinos, amigos de las universidades, centros educativos, la mayoría de ellos siempre a favor de la vida. O sea, la ciudadanía en sí paraguaya está muy en contra de legalizar el aborto y eso se nota en las expresiones mismas de los ciudadanos. Es algo que se notó realmente durante esos días de mucha presión y creo que con la visita reciente del Papa Francisco eso se va a fortalecer muchísimo también ya que él es un emblemático defensor de la vida. Para YoInfluyo.com, Jorge López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!